Lo que sucedió ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, es un atropello a la democracia. Han lastimado de una manera muy seria nuestra convivencia democrática de las y los mexicanos. Y, por supuesto, hay un acuerdo para evitar que esto pase como ellos lo están deseando, como lo han hecho con otras iniciativas, minutas, leyes, y que nosotros tenemos una posición clara y bien definida al respecto. Porque Morena está trabajando todo para que esté de acuerdo a sus intereses y para que lo que no va a poder ganar en las urnas lo pueda ganar violentando la ley y, por supuesto, con procedimientos que le permitan buscar de esa manera, alzarse con la victoria que no van a conseguir en las urnas en el 24. Hoy, por eso, el bloque ha decidido no acompañarlos para esta dispensa de trámites. Pero, además, exigimos que se le dé un proceso para su análisis, para su discusión de manera seria, y por ello, como se ha dicho también, no vamos a acompañarles en un periodo extraordinario y, por supuesto, en la discusión que ellos piensan que pudiera ser el día de hoy o la próxima semana. Y, por supuesto, se tiene tiempo para hacerlo, se tiene tiempo suficiente para poderlo discutir de manera responsable, como ellos no lo son, esta minuta que sólo ellos conocen porque violaron todos los procedimientos en la Cámara de Diputados y que eso ni siquiera nos da certeza de lo que nos va a llegar. No tenemos claridad, ellos pueden mandar la minuta que ellos quieran a nuestras manos en las próximas horas. Por ello, en el Partido Revolucionario Institucional y acompañados todos en el bloque, no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Muchas gracias.